Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público han iniciado a trabajar en delitos electorales. Ya se explicó cuál será la metodología del trabajo. Para poder diseñar alguna estrategia que nos pueda asegurar como instituciones de que van a ser, o vamos a tratar de que estas elecciones sean de lo más transparentes posible y nosotros por nuestra parte poder llevar a los tribunales a todas aquellas o aquellas personas que se atrevan a infringir la ley. En relación a las denuncias que se recibieron antes de creada esta fiscalía, ya están establecidos los parámetros de juzgamiento. La Constitución de la República establece que los delitos electorales prescriben en un plazo de cuatro años. Entonces cuatro años sería la pauta para determinar entonces si a la fecha de hoy estamos en ese plazo de cuatro años contado a partir de la acción o omisión del delito presumiblemente constitutivo de una acción de infracción a la ley electoral y de las organizaciones políticas. Sobre la reciente denuncia de que el Congreso Nacional financia una campaña electoral manifestaron. El Ministerio Público está en la obligación de al tener noticias de la comisión de un delito sin necesidad de que ningún ciudadano o persona jurídica se encamine a la Fiscalía a denunciar. Entonces el Ministerio Público al tener conocimiento de esas infracciones entonces deviene de oficio en la obligación de instar las investigaciones correspondientes en cuanto a que con el resultado de esas investigaciones se determine si hay méritos para la presentación de los requerimientos fiscales correspondientes. La denuncia por delito electoral podrá ser presentada por el Instituto Político o por el perjudicado directo. La ley electoral actual ejemplifica los delitos electorales que serán juzgados por esta nueva Fiscalía. En Notifides le invitamos a fomentar la cultura de la vida. Informo en Cámara, Marcio Vázquez, Evelyn Molina.